A mí me parece justo y es que esta equiparación PP-PSOE al PSOE le ha hecho mucho más daño que al PP, mucho más daño. Entre otras cosas, por una cosa que yo nunca me atrevía a decir y que Óscar dice en el libro y que hoy, que ya soy ex, me lo puedo permitir casi todo, puedo recordar. Y es que este producto político, PP y PSOE, son iguales, lo compra mucho más la prensa progresista que la otra. Esto es evidente y nos hace mucho más daño a nosotros. Al margen de que estas equiparaciones siempre hacen más daño a los partidos progresistas. Nuestro electorado se desmoviliza, se desmoraliza. El del PP en última instancia pensaba, pues si son iguales, vota los míos. Y ya está. El nuestro no. Pero es verdad que Óscar lo dice y yo quiero enfatizarlo porque nunca me atrevía a decirlo, aunque en persona alguna vez se lo dije a algún responsable de un medio de comunicación. Quien compró ese producto, PP y PSOE son iguales, fue sobre todo la prensa progresista. Y quien lo pagó claramente es el PSOE. Es verdad que era un producto falso. Hoy quizá lo veamos mejor. Era falso. Yo trataba de, ¿te acuerdas, Óscar? Tratábamos de...